Ya Oscar Ruiz, finalista de Miss Nicaragua 2015, nos comentó sobre los parámetros que buscan en las nuevas candidatas a Miss Nicaragua 2018. Es importante realmente la belleza física, porque por sí es un concurso de belleza física, pero apartando de eso creemos una belleza íntegra. Desde ayer se convivió con las muchachas, hasta el día de hoy también, entonces se le vio su desenvolvimiento, su actitud, realmente confianza ante el público. Y realmente sí hay que detallar viendo también de que van a haber mejorías adelante del proceso, entonces también necesitamos chicas completas que podamos ver aquel potencial y que puedan resaltar claro para un Miss Universo. Porque todas las participantes que van a estar en el 2018, van a ser prácticamente posibles candidatas o más que todo ganadoras para Miss Universo. La ceremonia dio inicio con la llegada de Berenice Quesada, actual embajadora de la belleza nicaragüense, Miss Nicaragua 2017, quien presentó el evento junto a Alison Herrera, finalista de Miss Nicaragua 2017. ¿Cómo te sentís ya para este evento internacional en que vas a representar orgullosamente a Nicaragua? Fíjate que estoy súper ansiosa, la verdad que ya me quiero ir, van a ser dos semanas full trabajo en mi universo. Llevo a mi Nicaragua siempre en el pecho y siempre en el corazón, desde ya espero el apoyo de todos mis hermanos nicaragüenses. Soy Nicaragua, no soy Berenice, siempre lo he dicho y vamos para adelante si se puede. ¿Tenés alguna idea de qué diseño va a lucir en mi universo? Fíjate que les quiero dejar la sorpresa mejor, no quiero decir absolutamente nada, pero es un vestido bellísimo y lo voy a lucir a como de lugar. La primera pasarela en ropa casual brilló y lució la marca Hincho. Uno de los momentos más exigentes de la noche fue la pasarela en traje de baño, por su exigencia en definición, escultura y belleza. El diseñador nicaragüense Eric Bendaña fue el encargado de que las candidatas lucieran estos preciosos trajes de noche. Finalmente llegó el momento más esperado de la noche. La elección de quienes formarán parte del grupo de candidatas a Miss Nicaragua 2018. Estoy súper feliz porque eligieron los jueces a cuatro nuevas candidatas que van junto por la corona de Miss Nicaragua 2018. Les deseo todo el éxito del mundo, me da nostalgia porque nadie quiere saltar la corona, pero yo sé que les va a ir muy bien y las chavalas están súper bellas. Y invito a todas esas chicas que se queden inscribir a través de la página de Miss Nicaragua www.missnicaragua.com. Primeramente me siento muy agradecida con Dios y luego con el público que me apoyó, el jurado y súper contenta, nerviosa porque es mi primera vez que vengo a hacer un casting y bueno aquí estamos. Gracias a Dios todo salió bien, emocionadísima y a dar todo de mí. Súper, súper emocionada. Fue una experiencia muy bonita y ahora darlo todo, todo, todo para tener esa corona y llevarla a mi chinandega. Fíjate que me siento muy emocionada, muy emocionada. La verdad que en todo el trayecto yo di lo mejor de mí, me desempeñé en lo mejor que pude. Y bueno, ese es el propósito para Miss Nicaragua, proyectarme y desarrollarme lo mejor que pueda para ver los resultados después. Me siento demasiado feliz, demasiado emocionada y bendecida de ser una de las escogidas. Aunque tuve muchos nervios, o sea, Dios me ayudó y yo soy parte de Miss Nicaragua, gracias a Dios. Disfrutamos de toda una noche de glamour, belleza, diseños y arte. Próximamente la organización de Miss Nicaragua estará en las ciudades de León, Matagalpa y Managua para seleccionar al resto de candidatas que competirán por la corona de Miss Nicaragua 2018. Te puedo contar que son muchos sentimientos encontrados por ver aquí. Hace un año yo estaba igual que esa hermosa chica, con muchos nervios, muchos sueños de poder ser candidata a Miss Nicaragua, poder ser Miss Nicaragua. La verdad es que hace una experiencia maravillosa. Un año pasó rapidísimo. Disfruté, te puedo decir que disfruté de lo mejor de mí y llevaré Miss Nicaragua y mi corazón para toda la vida. ¡Suscríbete al canal!